El mundo ha superado los 6 millones de contagios confirmados de COVID-19, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Además, contabiliza 367.627 decesos en 188 países. Con decenas de países y proyectos para encontrar una vacuna efectiva contra la nueva cepa de coronavirus, el país con la mayor cantidad de contagios continúa siendo Estados Unidos, seguido por Brasil, Rusia y el Reino Unido.